La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted, yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, I really like your style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso, abro un paso, llego el aniquilador Tapuchito, give it up, everybody chumbo Atención toda la audiencia, que ahora viene lo mejor Llego improvisando, nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay Óyeme decirle que vos es muy gustosa Vos es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el de mente y este es alguien más rico Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No se que es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena from the ghetto in Panama Hechos por los valientes y a todas las señoritas Está alerta preparado le venimos a tocar Señorita a mi me gusta su style 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 Como camina como Vaya por usted yo empeño mi alma Señorita a mi me gusta su style Ay, ay Señorita I really like your style Señorita a mi me gusta su style Move it up, give it up, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador Tapuch it up, give it up, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita a mí me gusta su style 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 ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Toma me arrebato contigo tan De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Ay mami a mí me gusta su style ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Virón, gibirón, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador Tapuch it up, give it up, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita a mí me gusta su style 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 ¿Cómo lo conseguiste mami?